Bienvenidos amigos a un nuevo video, mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Como de costumbre arranco el video agradeciendo a toda la gente que se suscribió al canal. Llegamos recientemente a los 1200 suscriptores, así que muchísimas muchísimas gracias. Y me parece que es momento de poner una nueva meta para fin de año de 2000 suscriptores. Déjenme saber qué les parece esta idea en los comentarios, me encantaría saber su opinión. Bueno amigos, llevamos un repaso por mis criptos. Les cuento que es un día en general rojo, la única cripto que estuvo recuperando las últimas 24 horas es TRX de Tron. Luego tenemos todas las criptos en esta lista corrigiendo. Recordá que estas son todas criptos en las que estoy invertido este año y esta lista es pública, la podés ver con un link que te dejo en la descripción. No vas a ver cantidades, no es un porfolio, pero podés ver todas las criptos en las que estoy invertido, de una forma u otra. Tenemos el cerreo de Crypto.com haciendo nada nuevo, puesto 38 en Market Cap, a unos 11 centavos. Nada sorprendente con el CRO. Como siempre les digo, una inversión muy a largo plazo, el CRO. Tenemos el Bitcoin que corrigió a 37.700 dólares. Recuerden que esta semana llegó a tocar los 40.000 dólares, como les vengo contando en videos de finanzas e inversión. Tenemos narrativas positivas para el Bitcoin, narrativas por supuesto negativas, narrativas que por supuesto chocan, más todo lo que pasa alrededor del mundo. Pero en general estamos teniendo buenas noticias con el Bitcoin. Sobre todo lo que tiene que ver con países del tercer mundo, que empiezan a asomar la posibilidad de utilizar Bitcoin. Y por supuesto lo que ha pasado en El Salvador, que El Salvador ha hecho legal el Bitcoin, primer país del mundo en hacerlo. Así todo, fíjense que el Bitcoin estuvo corrigiendo. Nada nuevo en el mundo de las criptomonedas. Y como siempre les explico, corrige el Bitcoin, corrigen todas las otras criptos también. Y un token que me interesa mucho esta semana es el de Nexo, que fíjense que perdió casi un 12%. Estoy aquí logueado en mi cuenta de Nexo. Y lo primero que les quiero contar, referido al Nexo Token, es que recientemente se pasó una propuesta de inversores para que el Nexo Token empiece a pagar con interés, in-kind, como dice en inglés, en la misma cripto. Porque les cuento que antes nos estaban dando un dividendo con la inversión que teníamos en estos tokens. La propuesta ha pasado, se ha aprobado y ya estamos cobrando interés in-kind en Nexo Token, como todas las otras criptos a las que tenemos acceso en Nexo. Les cuento que el interés rate es alto para la Nexo Coin, in-kind. Fíjense que si es fijo lo tenemos bloqueado al 12%. Un lindo interés para el Nexo Coin. Y para mí, un mucho mejor approach que cobrar ese dividendo era algo que realmente los inversores no seguían bien del todo. Ahora tenemos interés in-kind, como con las otras criptos. Por supuesto que las otras criptos pagan menos intereses. Vamos a ver por ejemplo el caso del Bitcoin. El Bitcoin, fíjense, tengo varios términos activos fijos a un mes y me está pagando 6%. Si te querés enterar todo sobre Nexo, cómo poner tus criptos a trabajar pasivamente, generar passive income y por supuesto interés compuesto, te dejo un video arriba en la esquina superior derecha para que lo veas. Una introducción completa a Nexo. Cuando Nexo paga todos los fixed terms que ustedes hagan por sus criptos, pagan el interés al final de ese término. Y esas ganancias entran como flex. Se pagan y se acumulan compuestamente en un flex term. Es decir, cuando ustedes cobran, automáticamente va a su balance flex. Es decir, lo pueden también retirar de Nexo, esas ganancias. Pero además están haciendo interest compound al 5%. Si ustedes quisieran poner de nuevo estas ganancias, deberían hacer un nuevo fixed term con ese flex que tienen disponible. Espero que se entienda. Cualquier duda me escribís en los comentarios del video. Pero quédate con la idea que la ganancia de fixed terms que ustedes hagan en cualquier cripto, en Nexo, se paga al final del término. Y esas ganancias entran a su flex account. Pueden retirar las ganancias por supuesto de Nexo o las pueden volver a poner a trabajar fijamente al 6%. Tenemos muchísimas noticias de Crypto.com esta semana. Por empezar les cuento que tenemos disponible la nueva app para el exchange. Recuerden que Crypto.com nos da acceso a un exchange. Yo particularmente nunca hablé a fondo de esto en mis videos. Pero por supuesto tenemos acceso a un exchange para hacer diferente intercambio dentro de pares de criptomonedas. Y lo que agregó ahora recientemente Crypto.com es una app para el teléfono. Mucha gente la estaba esperando. Y básicamente ahora tenemos la Crypto.com app, desde donde compramos criptos con fiat. Y también por supuesto manejamos nuestra Crypto Card. Tenemos también una aplicación para el DeFi Wallet. Esta billetera que nos da acceso a swapping y por supuesto a earning con diferentes validators. Recuerden que esta sería una billetera non custodian. Es decir, ustedes tienen responsabilidad completa sobre sus assets en la DeFi Wallet. Y ahora tenemos la tercera aplicación para el exchange. Separado todo en tres aplicaciones. Una gran diferencia con lo que hace Binance, que pone todo dentro de la misma aplicación. Lo cual hace la aplicación muy complicada. Opto por la opción de Crypto.com de tener separado todo en tres aplicaciones. Me parece la mejor decisión. Tenemos entonces nuestras tres aplicaciones en pantalla. En el teléfono, en este caso en iOS. Estoy usando un iPhone, pero por supuesto las tienen disponibles para Android también. Y fíjense como les dije, tenemos tres aplicaciones separadas. Arranquemos con la de Crypto.com. Con esta app ustedes principalmente van a poder comprar criptos con tarjeta de crédito, con su Fiat Wallet. Van a tener por supuesto también acceso a una billetera. Billetera que es custodian. La está cuidando en este caso Crypto.com, la compañía. Tienen por supuesto también acceso a todo lo que es el manejo de su Visa Card. Hagamos un repaso ahora por mi DeFi Wallet. Recuerden que esta es una billetera non custodian. Ustedes tienen las private keys de esta billetera. Y en el caso de que pierdan esas private keys, pierden el acceso a sus assets. Esto lo expliqué muy claro en el video donde les mostré cómo se tiene esta DeFi Wallet. Video que te dejo al final si te interesa verlo. Y les cuento que además de hacer swapping, por supuesto tenemos acceso a DeFi Earn. Es decir, yo tengo mis CRO trabajando al casi 15% anual en diferentes validators. Delegué mi CRO a estos validators. Y les cuento que esta semana llegué a los 130.000 CRO delegados. Una muy linda cantidad. Y me voy acercando de a poco a mi meta que yo tengo seteada para diciembre de llegar a los 200.000 CRO. Tengo 130.000 acá y 25.000 en la Crypto.com App que los tengo bloqueados por mi Crypto Card Jade Green. Y te vuelvo a repetir, si te querés enterar todo sobre cómo poner tu CRO trabajar en la DeFi Wallet, te dejo un video al final en un link para que lo veas. Hagamos un repaso entonces por la última y la nueva App Exchange. Ya estoy logueado en la App. Y les cuento básicamente que esta es una aplicación, por supuesto, para hacer trading. Trading entre pares. Ustedes van a poder intercambiar diferentes criptomonedas por medio de pares. Muy interesante. Tienen un balance al que ustedes pueden depositar. Fíjense, en este caso tengo 14 CRO depositados. Vamos a ir a fondo en un video del lunes cómo usar esta App. Pero les cuento que la App está muy bien hecha. Está muy buena y muy interesante para la gente que le interese hacer trading. Ya que estamos en el teléfono, hagamos un repasito por Binance. Como siempre les digo, una aplicación bastante complicada de usar. Porque claro, reúne esas tres aplicaciones de Crypto.com en una sola. Mucha gente tal vez prefiera esto. Yo creo que hace las cosas complicadas. Sobre todo para principiantes. Ya que tenemos muchísimas herramientas y opciones dentro de Binance. Y hasta se puede hacer difícil. Nos podemos perder para hacer una simple transacción como comprar criptos con tarjeta de crédito. O con su balance fiat. En el caso que ustedes hayan hecho una transferencia bancaria. Pero fíjense que básicamente reúne el exchange dentro de la aplicación. Todo lo que es trading, por supuesto. Tenemos acceso a instrumentos como Futuros y otras cosas. Algo que yo no uso porque tenemos apalancamiento y diferentes tipos de instrumentos financieros. Bastante peligrosos. Dicho sea de paso, si no sabemos lo que estamos haciendo podemos perder muchísimo dinero. Pero nos vamos a concentrar en Wallet. Donde yo tengo unos 1400 euros trabajando. Les voy a mostrar los detalles. Tengo 592 ADA de Cardano en Locked Staking. Casi a un 8%. Y tengo unos 552 Matic a casi el 12%. Están Locked Staked por 3 meses. Y por supuesto me generan interés. Interés que se paga en-kind. Es decir, entran esas pequeñas ganancias a mi Spot Account. Y luego yo los puedo convertir a BNB. O simplemente seguir acumulando dentro de la misma cripto. Como siempre les digo, mi canal no está orientado a Binance. Es una aplicación muy complicada de usar. Pero les quiero mostrar a ustedes que yo sé transparente con ustedes. Que yo también tengo inversiones hechas en Binance. Y sobre todas las cosas en BNB. Que los tengo trabajando al 6% en Nexo. Veamos un poquito las noticias de Crypto.com. Como siempre les digo, recuerden seguirnos en Twitter. Arriba Crypto.com. Para estar al día con todo lo que pasa. Porque hay noticias todos los días. Muy importante si están invertidos en Crypto.com que los sigan. Vamos a rescatar algunas de estas noticias. Porque son muchas. Pero una muy reciente y muy interesante. Es que ahora tenemos en Earning de Ethereum dentro de la Crypto.com App. Interés del 6.5%. Este interés es más alto que el que ofrece Nexo con Ethereum. Que el máximo que yo logré tener es 6%. Haciendo un término fijo de un mes. Así que muy interesante esta opción. Que les cuento que la opción de Earning dentro de la Crypto.com App. Yo no la tengo disponible. Por eso nunca se las mostré. Porque aparentemente está limitada para cuentas basadas en Suiza. Si bien mi cuenta no está basada en Suiza. Yo abrí la cuenta como suizo. Así que probablemente este sea el problema. Lo tengo que hablar con Support. Pero esta opción ustedes sí la van a tener disponible dentro de la Crypto.com App. Para poner estos assets a trabajar al 6.5%. Muy interesante. Otra noticia muy importante es que el Exchange de Crypto.com ahora se integró con Fireblocks HQ. Esto es una red que va a conectar a Crypto.com con más de 400 instituciones financieras. Muy importante todo lo que Crypto.com hace. No vamos a decir tras bambalinas. Como siempre les digo esta es una empresa imparable. Que para mí tiene un futuro gigante. Por supuesto tenemos listings nuevos prácticamente todos los días. Es decir agregan nuevas criptos a la aplicación. Criptos a las que tenemos acceso para comprar, vender. Fíjense tenemos AMP, MLN, LPT. Todo dentro de la misma semana por supuesto. Bueno realmente muchas muchas noticias. Vamos a cerrar con la más importante tal vez de la semana. Que es que llegaron a los 800.000 seguidores en Twitter. Muy importante. Porque recuerden que Twitter es la plataforma fundamental para las criptomonedas. Como yo siempre les digo el futuro de las criptomonedas se define en Twitter. Y que Crypto.com tenga 800.000 seguidores es una muy buena señal. Porque quiere decir que más gente conoce a la compañía. Más gente se acerca a la compañía. Y por supuesto cuanto más usuarios tenga la plataforma. Mejor para nosotros inversores en el CRO a largo plazo. Bueno amigos hasta aquí este video de viernes. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor me dejan un like. Vuelvo por supuesto a agradecer a toda la gente que se suscribió. Nos vemos el domingo con un dominguero muy interesante. No se lo pierdan. Tengan un muy buen viernes y comienzo de fin de semana. Cuídense mucho. Y recuerden. Siempre recuerden. Si a usted le va bien. A mí me va bien. Chau. Gracias. 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 Gracias.